A pesar de los grandes esfuerzos por parte de las escuadras de bomberos para combatir el incendio High Park en el condado de Larimer, las áridas condiciones climatológicas siguen sin cooperar, así provocando que las autoridades emitieran una nueva orden de evacuaciones el día de hoy. El alguacil del condado promulgó una orden de salida para unos 733 residentes. De acuerdo a cálculos por parte del departamento de bomberos, se espera que el siniestro sea contenido en su totalidad a mediados de julio, mientras su extinción no se dará en los próximos meses.